¿Por qué te gustó? ¿Te gustó la forma? La forma y cómo lo digo. Me gustó la idea de innovar. Creo que es una alternativa muy padre, pero lamentablemente cuando vives en una ciudad tradicional es muy difícil arraigar o quitar una costumbre que ya existe. A mí lo que sí me pareció excedido fue el costo. El vino en sí pues no es tan ostentoso como para esa cantidad de precio que le pusieron de más de $60,000 pesos. Incluso creo que hay en Puebla y en otras ciudades de la República donde está el mismo modelo con mucho mejor reforzada la estructura y hay un precio a un costo mucho menor. A mí sí me gustó, pero sí tiene sus defectos ahí, pero sí, está padre, está bonito. Innovador. Se ve bonito. ¿Qué? Se ve... Se ve un poco como reducido, pero... Se ve un poco... Sí, se ve iluminado, sí. Tiene como un look muy moderno, así. Lo que no me gustó, supongo que la idea del pino era otra, como lo de un estado moderno en las redes sociales como el Facebook, que supuestamente ponen lo que es la perspectiva y lo que resultó. Fue muy... Supongo que el presidente quiso dar a entender otra cosa, pero no le salió tan bien cogería. Lo que sí llama la atención es el que oscuales sí está bonito, pero el pino no. Tiene una parte baja, como que me gustó, y pues se ve más padre tradicional. Tiene como padre, la verdad, y ya creo que es la temporada como para comenzar a sacar ese espíritu navideño, ¿no? Y más que nada compartido con el pino. Se ve bien y... Y más que nada para las fechas que estamos, ¿no? Y... Se ve bonito el pino. Sí, realmente sí estamos viendo algo diferente. Nosotros venimos de Teguca, Puebla, y... Casi por lo regular meten este natural, y aquí vemos que... Es algo muy... Muy diferente a lo que... A la tradición de nosotros. A mí sí me gustó. Eh... Se me hace a lo mejor un poquito pequeño, pero en lo particular a mí sí me gustó. Lo mismo que mi compañera, está muy bonito, nada más que sí... Bastante chiquito, ¿no? Pero sí está muy bonito, adorna muy bonito a la ciudad. Y... Pues sí me gustó, porque yo no soy de acá, soy de Orizaba, y... Pues... Se ve más... Es como que se ve más... Es bonito que Orizaba la... La decoración.